Estos son los sucesos de Puerto Cortés. Autoridad del Ministerio Público reconocieron en el barrio Porvenir el cadáver de José Suazo, de 33 años, quien murió de varios impactos de bala. Según testigos, varios sujetos a bordo de un vehículo dispararon causándole la muerte. Por otra parte, también se hizo el levantamiento de una persona desconocida en el sector de Baracoa, que se encontraba en completo estado de descomposición. Asimismo, en el sector de Campana se reconoció a Franklin Andino, de 27 años, quien murió de varios impactos de bala. Y por último, la policía capturó en Cuyamelo, Moa, a Ariel Rosales por el delito de tráfico de drogas. Al sujeto se le decomisaron varios paquetes de marihuana. Desde Puerto Cortés, Oscar Nolasco, abriendo brecha.